Muy buenas tardes. Quiero darle la bienvenida a este salón de actos del Centro de Recepción de Visitantes del Instituto Municipal de Turismo de Córdoba, el INTUR, en el Ayuntamiento de Córdoba, para iniciar esta segunda edición de Córdoba en Púrpura, aunque se ha iniciado esta mañana con un par de visitas y esta tarde hemos tenido otras. Pues hoy iniciamos y arrancamos lo que es el ciclo de conferencias, que creo que tenemos 14 conferencias en total, van a ser retransmitidas en directo vía streaming, por eso ha sido esperar un poquito a los ajustes técnicos, así que bueno, desde aquí pues bienvenidos a cualquiera que nos esté viendo en cualquier parte del mundo. Esperemos que este trabajo que hacemos de formación, al fin y al cabo, tanto de los ciudadanos, de los interesados como de los profesionales, pues bueno, sea efectiva y podamos ampliar nuestra formación en los guías de turismo, los profesionales del turismo, con más información de nuestra historia, de nuestro legado, que es amplísimo. Yo, sin más, le voy a dejar con don Ricardo Córdoba de la Llave, que es el profesor, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras y el responsable de este ciclo de conferencias que ha elaborado él y que vamos a desarrollar, como digo, en las próximas tres semanas. Así que, profesor. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Rafael, y bienvenidos a todos los asistentes a esta nueva edición de Córdoba en Púrpura, que arrancó el año pasado, como todos ustedes saben, y que, bueno, pues pese a las dificultades, aquí estamos una vez más, ¿no? Es decir, que se ha podido, afortunadamente, también celebrar este año. Con las limitaciones propias del aforo, del lugar donde nos encontramos, con esta necesidad que hoy día se ha hecho ya casi virtud, ¿verdad?, de tener que retransmitir las cosas en streaming, como hacemos con las clases en la propia universidad, y que, como se refería antes, Rafael, bueno, pues esto dificulta un poco, ¿eh? Y ya les digo que, desde septiembre hasta la fecha actual, en la facultad, no solo en la de Filosofía y Letras, a nivel general de la Universidad Española, las dificultades han sido continuas, ¿no?, entre Internet, que a veces no funciona, las videoconferencias, que no siempre los profesores acabamos de dominarlas, o incluso los estudiantes desde sus casas, que no siempre tienen los medios más adecuados para conectarse. Pero, en fin, es lo que toca. Tenemos estas circunstancias y, afortunadamente, creo que es importante seguir adelante, ¿no?, o sea, como han seguido adelante la universidad y los estudios, como han seguido adelante también la enseñanza a otros niveles, y como han seguido adelante este tipo de actividades culturales que se organizan por parte del Ayuntamiento de Córdoba y por parte del INTUR, y que, afortunadamente, pues nos traen aquí un año más. Yo les quería simplemente presentar este ciclo de conferencias que arrancamos en relación con las múltiples actividades, ¿no?, o el ámbito en el que se desarrolla Córdoba en púrpura, que ya saben ustedes que es un ciclo dedicado fundamentalmente a la herencia cristiana de la ciudad, es decir, a todos aquellos elementos que tienen relación con la sociedad cristiana a través del patrimonio, de la historia y de la vida cotidiana de la sociedad en Córdoba a lo largo de las distintas épocas. Y en ese sentido, como quiera que el año pasado hubo un primer ciclo de conferencias que dedicamos muy en particular al tema del patrimonio histórico vinculado con el cristianismo, con los habitantes cristianos de la ciudad, este año, pues por orientarlo de una manera un tanto diferente, nos vamos a centrar en aspectos de vida cotidiana, de relaciones sociales, de vida cotidiana, en definitiva, de relaciones humanas en esa sociedad cristiana que ha habitado la ciudad de Córdoba a lo largo del tiempo, pues desde el origen del cristianismo, con el que hoy nos va a ilustrar nuestro conferenciante invitado, pues evidentemente hasta la actualidad. En ese sentido, pues las diferentes conferencias que van a ir desarrollándose durante estos días, pues ya van a ver ustedes que siempre van a tener alguna relación con la vida cotidiana, con las relaciones sociales, en definitiva, con la vida de los habitantes de la ciudad de Córdoba a lo largo de la historia. Y, evidentemente, como no podía casi ser de otra forma para comenzar a hablar de esas relaciones sociales o de esa vida cotidiana, nada mejor que hacerlo retrotrayéndonos a los primeros tiempos, a los orígenes del cristianismo en la ciudad de Córdoba y a la vida cotidiana de esas primeras comunidades cristianas que habitaron la ciudad en los primeros siglos de nuestra era. Y para ello tenemos con nosotros a don Juan Francisco Rodríguez Neila. Él ha sido profesor de la Facultad de Filosofía y Letras durante mucho tiempo, hasta su jubilación. Evidentemente, hoy día no es que haya abandonado la actividad académica e intelectual, como bien se nota por su presencia aquí esta tarde, sigue siendo parte activa de la Real Academia de Córdoba y, como quiera que su currículum está expuesto en la página del propio programa de Córdoba en Púrpura, pues casi que eso me ahorra el tener que decirles que ha sido durante mucho tiempo catedrático de historia antigua en nuestra universidad, las muchas estancias que ha realizado en universidades extranjeras, los numerosos libros que ha escrito y estudios científicos de todo tipo, muy en particular sobre la Córdoba romana y muy en particular también sobre la administración municipal y todo lo que se refiere al Gobierno, a la gobernanza, digamos, de ese periodo y sus muchos méritos académicos. En realidad, méritos académicos, que yo sé que es lo que se suele destacar en estas presentaciones y en los currículums, y está muy bien que se destaquen esos méritos académicos, son el resultado de toda una vida de esfuerzo, de dedicación, de labor continuada, de trabajo en definitiva, de muchas lecturas y de muchas horas. Pasar adelante, bueno, hoy diríamos del ordenador, antiguamente más bien de los libros y del papel y de la pluma. Pero casi que, como les digo, como su currículum está ya puesto en la página del programa, casi que eso me ahorra el hablar desde un punto de vista un poco más estrictamente académico y más bien hacerlo desde el punto de vista personal. Yo tuve la enorme fortuna, enormísima fortuna, de conocer al profesor Rodríguez Neila en el instante mismo que llegué a la facultad. Y le estoy hablando, en fin, ya hace un tiempecillo de esto, del año 1977. En ese año yo entré en primero del grado, bueno, de la licenciatura que existía entonces, que se llamaba Geografía e Historia, y justamente en aquel curso de primero teníamos una asignatura llamada Historia Antigua Universal que el profesor Rodríguez Neila nos impartía a quienes en ese momento iniciábamos nuestros estudios universitarios. No les voy a ocultar que para un chaval de 16 años que yo tenía en el momento que entré en la facultad, porque realmente los cumplo en septiembre y además en aquel momento se hacía un curso menos en bachillerato, en lo que llamábamos el bachillerato superior, pues que para un chaval de 16 años sentarse en una clase a escuchar las lecciones magistrales que sobre el antiguo Egipto, sobre Asiria, sobre Mesopotamia, sobre la antigua Grecia impartía el profesor Rodríguez Neila, constituía una auténtica maravilla. O sea, se me pone el vello de punta solo de recordar aquellas clases. Porque no solo es que el profesor Rodríguez Neila ha tenido siempre una oratoria fantástica, y una capacidad de comunicación magnífica, sino que su conocimiento, pues la verdad, para un chaval al que le gustaba la historia y que estaba recién llegado a una facultad con el ánimo de estudiar esa disciplina a la que realmente luego he tenido la suerte de dedicar mi vida profesional, les digo que era un auténtico placer. Tan placer que cuando yo asistía a las clases del profesor Juan Francisco, abandonaba el tomar apuntes, dejaba el bolígrafo, dejaba los folios, enchufaba un cassette de aquellos antiguos que teníamos en los años 70, grabador, y lo ponía debajo de la silla, y me dedicaba a lo que es realmente esa vocación, ¿no?, de escuchar a un experto hablar sobre un tema y a una persona auténticamente conocedora, ¿no?, con un entusiasmo y una auténtica maravilla. Así que, como les digo, él lo sabe también, guardo un recuerdo fantástico de aquellas clases. Como estoy seguro de que ustedes van a guardar un recuerdo magnífico también de la intervención que hoy va a hacer el profesor Rodríguez Neila y de haber asistido esta tarde a esta conferencia. Les dejo con él. Muchísimas gracias. Aplausos ¿Perminta? ¿Perminta, Pedro? Si quiere dar una pregunta, vamos a responder. Sí, bueno. Está previsto que al final de la conferencia, si alguien quiere preguntar alguna cosa y yo puedo responderla, pues se puede intervenir. Bien. Lo primero, dignum e justum es mostrar mi reconocimiento y mi agradecimiento al profesor Ricardo Córdoba de la Llave, que me ha invitado para participar en este ciclo. ¿No saben ustedes lo gratificante que resulta para mí el haber tenido la oportunidad de, después de tener a Ricardo como un estupendo, todo lo que en la sociedad romana había ganado en los decenios anteriores? Aluno, haber ganado un amigo y un fantástico colega. Para mí es muy gratificante y más a estas alturas, evidentemente, de la vida académica de una persona. Así que, Ricardo, yo te admiro mucho, tú lo sabes también, y para mí, evidentemente, es una enorme satisfacción estar esta tarde aquí en el ciclo que has organizado. Muchas gracias. Y tengo también, lógicamente, que mostrar mi reconocimiento al Ayuntamiento de Córdoba y concretamente a la Delegación o Concejalía de Turismo que está aquí representada por don Rafael Pérez de la Concha, que es jefe de la Unidad de Turismo y Patrimonio de la Humanidad. Creo que un cargo como ese en una ciudad como Córdoba exige mucha responsabilidad y mucho compromiso. Rafael, muchas gracias también por tu invitación y por las atenciones que has tenido conmigo en la preparación de esta conferencia. Y siempre me gusta agradecer de antemano al público, a ustedes, su amable y ahora tendría que añadir valiente asistencia. Lo agradezco también de corazón. Y paso ya directamente al tema de la conferencia, el amanecer del cristianismo en la Córdoba romana. La Córdoba que conoció la llegada del cristianismo era capital de la provincia romana de la Bética y mantuvo tal primacía al menos hasta el siglo IV después de Cristo. Su esplendor monumental bien documentado por la arqueología nos sigue hablando de su magnificente condición capitalina, pero no son muy abundantes las fuentes para ilustrar su devenir histórico en los primeros tiempos del cristianismo. A partir del siglo III el imperio romano conoció el colapso o la transformación de sus estructuras políticas, económicas, sociales y culturales. Fueron tiempos de profunda crisis, guerras internas por el poder imperial, presión de los pueblos germánicos, conflictos con Persia, epidemias, etc. Con el advenimiento del emperador diocleciano en el 284, uno de los grandes emperadores de Roma, se inició un periodo de recuperación. Rediseñó la arquitectura política del Estado sobre la base de dos emperadores, él mismo y Massimiano, respectivamente al frente de la parte oriental y occidental del imperio. y dos Césares, Galerio y Constancio Cloro, el padre del futuro emperador Constantino, destinados a sucederles. Ese sistema se conoce como el cuatro tetrarquía. Hasta entonces Córdoba mantuvo su condición de capital provincial, siendo sede de los más importantes magistrados del Estado romano, lo que indica la continuidad de las instituciones y de la vida oficial del paganismo. Así lo testimonian algunos documentos epigráficos cordobeses. Pero la estructura tetrárquica no duró mucho. Pronto el legado de Diocleciano se fue diluyendo al reaparecer las luchas por el sol imperial que habían ido dominando durante el siglo III la estabilidad del Estado. Lo que interesa señalar ahora es que de aquellas turbulencias surgió un nuevo reunificador del imperio en la persona de Constantino tendría un papel decisivo en la historia de Roma y el cristianismo con el famoso Edicto de Milán 313 que dio carta de libertad a la nueva religión el cristianismo dentro del Estado romano. La difusión del cristianismo en la Bética es evidente como se ha señalado frecuentemente que la historia del imperio romano no puede entenderse sin tener en cuenta al cristianismo como surgió evolucionó y se fue expandiendo por todas las estructuras sociales romanas. Sabemos que las primeras comunidades cristianas se fueron implantando en importantes centros urbanos ya desde los tiempos apostólicos como atestiguan los viajes de San Pablo. Las primeras aquí tienen un mapa con la distribución de las primeras comunidades cristianas las primeras referencias aunque muy genéricas al cristianismo en Hispania corresponden a la primera mitad del siglo III después de Cristo. De ellas se desprende que para entonces ya había comunidades en León, Astorga, Tarragona o Mérida todas importantes ciudades romanas de viejo cuño y que contaban con una jerarquía eclesiástica organizada en obispos, presbíteros y diáconos. Tales comunidades pasarían dificultades con las persecuciones decretadas por los emperadores Decio y Valeriano a mediados del siglo III. Pero es importante reseñar que a partir del emperador galieno que gobernó hasta el 268 después de Cristo se inició un periodo de calma que suele denominarse pequeña paz de la iglesia. La calma que iba a preceder a la tormenta. En esos decenios que transcurren hasta la que sería la gran persecución decretada por Diocleciano y Galerio ya a inicios del siglo IV incluso hubo desde la autoridad imperial una actitud favorable a la iglesia. Se le devolvieron bienes confiscados, se le permitió construir templos y se fueron incrementando las comunidades. Pero por ese tiempo la primera comunidad cristiana cordobesa no da aún señales de vida. La crisis del paganismo y las religiones orientales. Es evidente que desde el siglo III el viejo paganismo estaba en retroceso. No daba respuestas a la incertidumbre e inquietudes ideológicas de gran parte de la sociedad romana. Para entonces ante los graves problemas del imperio que he citado había aflorado claramente la profunda crisis de la religión oficial excesivamente ritual y formalista que ponía los intereses de la gran comunidad que era el Estado por encima de las preocupaciones más íntimas de los individuos. Un politeísmo puesto en duda cuando no abiertamente ridiculizado por un sector de la intelectualidad grecorromana en especial los filósofos. Una muestra evidente de esa profunda crisis fue el éxito de las religiones orientales. Se les aplica el calificativo de mistéricas por estar dotadas de gran misticismo y porque sus conocimientos y actos de culto debían reservarse a los iniciados y mantenerse en secreto su pena de sacrilegio. En ello radicó esencialmente el éxito de tan exóticas propuestas espirituales que se fueron integrando en el universo religioso romano y cuya presencia en nuestra ciudad está documentada en los primeros decenios del siglo III. Foto. Tales cultos consagrados a divinidades como Isis, Mitra, Adonis, Cibeles, etcétera, se difundieron por todo el imperio traído desde Oriente por gente en continua movilidad especialmente militares, comerciantes y esclavos y tuvieron aceptación entre ciertos sectores de la sociedad romana, tanto la aristocrática como la plebeya, por el creciente estado de inquietud que se fue apoderando del imperio. Ante tantas catástrofes la población desconcertada y temerosa ante un futuro incierto y sin esperanza de que la religión oficial pagana ofreciera respuestas concretas a sus preocupaciones más vitales fue orientando sus expectativas hacia el más allá donde muchas almas angustiadas podían encontrar respuestas que superaran la fatalidad del destino. Los cultos orientales ofrecían nuevas y más íntimas vías de relación entre el individuo y la divinidad, una esperanzadora salvación pero en la otra vida, expectativas ante las más graves preocupaciones del ser humano, la muerte y lo que pudiera suceder después. De ahí la importancia que tenían para sus seguidores los conceptos de resurrección, salvación, iluminación, inmortalidad, los ritos de purificación, el conocimiento del alma, la recompensa sobrenatural a una buena conducta en esta vida. Esa misma propuesta ideológica hizo precisamente que tales cultos entraran en conflicto en los siglos 3-4 con un cristianismo en auge que llegaba también desde Oriente precisamente por compartir preocupaciones escatológicas e incluso ciertos aspectos cultuales. Las persecuciones. Debemos volver la vista ahora a la religión romana tradicional para entender por qué el cristianismo fue perseguido y esa dramática experiencia fue vivida por la primera comunidad cristiana cordobesa. Una idea a tener en cuenta que nos aclara algunas de las cuestiones que vamos a desarrollar es la tolerancia y el sincretismo de los romanos hacia las religiones ajenas siempre que no perjudicaran su supremacía política. Otra cuestión importante es que en Roma la religión no correspondía a un ámbito estrictamente privado. Era un espacio ideológico de interés general protegido por las instituciones oficiales. lo mismo a nivel estatal que provincial o municipal y regulado jurídicamente por leyes y normas de alcance general en el imperio. El tercer punto a destacar es que desde Augusto el gran restaurador del estado romano el culto imperial fue la manifestación religiosa más importante lo que implicaba otorgar honores divinos a emperadores y miembros de la familia imperial en todas las ciudades y tuvo una enorme trascendencia política como apoyo del régimen imperial canalizando las muestras de fidelidad y afecto de la sociedad romana hacia el mismo y contribuyendo poderosamente a afianzar su legitimidad y a consolidar la unidad del estado. Las ceremonias públicas que alcanzaban gran realce eran presididas por sacerdotes específicos los flámines y convocaban a toda la comunidad cívica. Foto por favor. El culto imperial seguía manteniendo su fuerza en el crítico siglo III pero ya hemos visto como la angustia de buena parte de la sociedad romana ante las calamidades que se fueron sucediendo había ido buscando respuestas en las religiones orientales. Una de ellas el cristianismo que había ido ganando cada vez más adectos en todos los estratos sociales. Pero había una diferencia esencial. Las religiones mistéricas no eran excluyentes se acomodaron dentro del universo religioso pagano y no tuvieron problemas ni con la autoridad imperial ni con la religión romana tradicional a la que nunca pretendieron reemplazar. Ese no fue el caso del cristianismo. Al no admitir la divinidad del emperador y al rehusar sus fieles participar en las ceremonias del culto pagano así los sacrificios que constituían un auténtico acto político podía ser visto como un factor disgregador del imperio lo que era especialmente peligroso para sus seguidores cuando se vivían momentos de crisis. No obstante la tensión entre el estado pagano y el cristianismo no fue un fenómeno continuo. Se vivieron momentos dramáticos bajo reinados como los de Nerón y Domiciano en el siglo I o los de Decio y Valeriano a mediados del siglo III. Pero también hubo periodos de paz incluso de relativa permisividad o como mucho estallidos anticristianos localizados. Pero la situación cambió radicalmente a inicios del siglo IV. Ante las múltiples amenazas que sufría el imperio el emperador diocleciano emprendió profundas reformas en su estructura como he indicado y además apeló a una especie de rearme ideológico basado en la plena restauración de la religión pagana tradicional para consolidar su unidad y fortalecer el nuevo régimen tetrárquico. El choque con el cristianismo tenía que llegar al negarse a reconocer a sus dioses protectores y a dar culto al emperador no participando en los sacrificios públicos que se hacían por su salud y la del imperio la nueva fe atacaba no sólo las bases religiosas sino los propios fundamentos ideológicos del poder político porque esa fue la realidad el conflicto que enfrentó a la autoridad imperial con la iglesia lo fue por razones políticas e ideológicas más que estrictamente religiosas pues el imperio romano fue siempre un sincrético crisol de cultos de todas las procedencias y las persecuciones no respondieron a una actitud hostil generalizada en toda la sociedad pagana de hecho para entonces ya había muchos cristianos en los cuadros de la administración y del ejército no parece que hubiera un clima general anticristiano para entonces las persecuciones decretadas por los emperadores diocleciano y galerio los que han visto ustedes al principio no provocaron el retroceso de la expansión evangelizadora aunque sin duda la retardaron pero si fueron las más duras tres edictos del 303 dirigidos contra una religión considerada ilícita ordenaron la destrucción de iglesias quema de libros sagrados y expulsión de sus cargos de los cristianos que servían en las instituciones estatales no se impuso la pena de muerte pero posteriormente se atacó a la jerarquía eclesiástica sometiendo a sus miembros a cárcel suplicio e incluso el martirio en el año 304 un cuarto edicto obligó a ofrecer sacrificios públicos a los dioses paganos lo cual generó la persecución más cruenta sus efectos debieron afectar más a comunidades cristianas de ciudades importantes con presencia de representantes del estado obligados a hacer cumplir los decretos imperiales evidentemente Córdoba respondía a ese perfil por su condición capitalina su más dramática consecuencia fue la asistencia de mártires el concilio del vira los años que corren desde el 303 inicio de las persecuciones de la tetrarquía hasta el 313 en que el edicto de milán otorgó al cristianismo plena libertad para manifestarse públicamente y consolidarse fueron también momentos muy duros para el imperio sumido en guerras internas uno de cuyos resultados fue su reunificación política en la persona de Constantino sin duda es una figura clave en la historia de Roma y del cristianismo al promover dicho edicto y como veremos tiene una conexión muy especial con Córdoba a través del famoso obispo Osio es hora de acercarnos un poco más a su primera comunidad cristiana y para percibir mejor qué conflictivas situaciones debió experimentar esa primera comunidad cristiana cordobesa debemos centrarnos ahora en un concilio que la iglesia celebró en Iliberris o Elvira Granada a principios del siglo IV que es lo mismo que decir en tiempos de angustia e incertidumbre sobre su futuro foto lo primero a destacar es el número de comunidades cristianas de Hispania que estuvieron representadas en ese concilio 37 la mayoría pertenecían a la Bética aunque antes de la celebración de dicho sínodo no tenemos ninguna referencia histórica sobre ellas varias pertenecían al entorno territorial cordobés Epagra Aguilar Epora Montoro Carbula Almodóvar Ategua Santa Cruz Egabrum Cabra Ulia Montemayor Solia El Guijo asistieron 19 obispos y 29 presbíteros nuestra ciudad estuvo representada por Osio y el presbítero Juliano la difícil coexistencia entre paganos y cristianos las actas conciliares que nos han llegado nos permiten apreciar las conflictivas situaciones que debieron vivir aquellas primitivas comunidades cristianas como la cordobesa asentadas en un entorno donde el politeísmo mantenía todavía profundas raíces no debemos olvidar que quienes fueron abrazando el cristianismo aun siendo minoría seguían siendo política social y culturalmente romanos compartían actividades creencias creencias y costumbres con sus vecinos paganos el mismo concilio de Elvira testimonia los esfuerzos de la iglesia para contrarrestar las pervivencias paganas entre aquellos romanos cristianos veamos algunos ejemplos los cánones conciliares nos muestran a una iglesia algunos de cuyos fieles pertenecientes a las élites locales convertidas al cristianismo seguían ejerciendo cargos oficiales paganos por ejemplo el dumbirato que era la más alta autoridad municipal pero también ocupaban cargos religiosos así el flaminado que era el más importante sacerdocio del culto imperial los cristianos que asumían tales funciones tenían la obligación de realizar sacrificios a los dioses paganos y ofrendas en sus templos el concilio tuvo que prohibirles revestir tales dignidades so pena de quedar excluidos de la iglesia también se nos habla de cristianos que seguían acudiendo a los capitolios para participar aunque pasivamente en las ceremonias de culto e incluso en los sacrificios en honor a Júpiter además no olvidemos que el culto imperial una de las principales manifestaciones del paganismo romano pervivió un tiempo después de Constantino y tal supervivencia debió seguir teniendo fuerza en ciudades importantes como Córdoba capital provincial donde como hemos visto se constata la presencia en el siglo IV de importantes magistrados del Estado lo cierto es que la dinastía Constantiniana debió gobernar tratando de mantener una equilibrada posición entre la religión pagana todavía fuerte pero en declive y el ascendente cristianismo cuya libre propagación en la sociedad romana no sólo había permitido sino favorecido en muchos aspectos donaciones y devolución a la iglesia de propiedades confiscadas libertad de culto etcétera pero los cánones de dicho concilio o los cánones perdón de dicho concilio sabemos igualmente que había cristianos que seguían practicando viejos usos paganos como la magia la adivinación la astrología o los maleficios y eso pervivió mucho tiempo pese a que la iglesia consideraba tales prácticas como un abominable pecado también en algunas casas cristianas había estatuas de dioses paganos como elemento decorativo o como protectores otro uso pagano en ambientes cristianos eran los banquetes funerarios en honor de los difuntos refrigeria que acabaron siendo prohibidos por la iglesia por los excesos que se cometían que no era fácil acabar con tales contaminaciones del paganismo lo vemos en San Paciano obispo de Barcelona en el siglo IV autor de una obra titulada Cérbulus reconoce su fracaso al condenar la celebración entre los cristianos de fiestas paganas como la Saturnalia al final del año en las que se cometían muchos desenfrenos ya que la gente se disfrazaba de animales imitando su comportamiento conflictivos eran también los matrimonios entre jóvenes cristianos y paganos el tema preocupó a los padres conciliares de Elvira y todavía más las relaciones entre cristianos y judíos de hecho en el ralentizado avance del cristianismo no dejó de influir la enemistad manifiesta que mantuvieron entre sí a fin de cuentas unos y otros habían surgido del mismo universo sociocultural a raíz de la diáspora las comunidades judías se habían instalado en la Bética desde el siglo I especialmente en ciudades del Valle del Guadalquivir una de ellas sin duda radicaría en Córdoba que existían en época de ocio lo sugiere que el Concilio de Elvira dedicara tres cánones a las relaciones entre ambos grupos religiosos pues se temía el proselitismo judío peligroso para los cristianos por el monoteísmo y aspectos doctrinales que compartían la primera comunidad cristiana de Córdoba debió vivir obviamente todas esas situaciones de conflictividad reflejadas en las actas del Vida pero no sabemos con exactitud cuándo se constituyó lo más probable es que ya estuviera configurada en los últimos decenios del siglo III y que acogiera a miembros de todas las clases sociales así se deduce por ejemplo de la calidad artística de los sarcófagos de época constantiniana foto que debemos ascribir a miembros de la aristocracia local con el suficiente nivel económico para costearlos e igualmente para acrecentar con sus donaciones el creciente patrimonio de la iglesia pero la existencia de muchos humildes en esa primera comunidad cristiana de Córdoba se infiere también de la sobriedad incluso pobreza de los ajuares funerarios recuperados en las necrópolis paleocristianas esa primera comunidad ya contaba con sede episcopal como el cristianismo se propagó en los primeros tiempos por las principales ciudades sobre ellas se articuló su organización en diócesis convirtiéndose en sedes episcopales que fueron la base de la iglesia primitiva en general a lo largo del siglo IV se fue configurando una nueva aristocracia episcopal heredera del antiguo orden senatorial y surgida de las élites municipales convertidas al cristianismo incluso el episcopado fue hereditario en algunas familias y los obispos acabaron convirtiéndose en los auténticos líderes de su ciudad y sus principales defensores los obispos eran nombrados por la comunidad pues se consideró que los designios divinos para nombrar a tan alta jerarquía eclesiástica se expresaban a través de los votos del pueblo y del clero desde Constantino disfrutaron de ciertos privilegios y exenciones y gozaron de mucho poder en su diócesis elegir o deponer al clero fijar las normas de conducta de los fieles gestionar el patrimonio eclesiástico podemos suponer que la tarea espiritual de quienes estuvieron al frente de aquellas primeras comunidades cristianas como la cordobesa no debió ser fácil eran personas que se habían formado en un medio cultural pagano y educado en los valores sociales vigentes perteneciendo a una aristocracia hispano-romana con mucho peso dentro de una estructura de poder que a menudo los puso en su punto de mira lo que sucedió cuando emperadores o gobernadores desencadenaron persecuciones contra la iglesia teniendo a su jerarquía como principal objetivo el propio óseo debió responder a tal perfil foto el obispo óseo el hispano famoso en todo el mundo como lo llamó su coetáneo el historiador Eusebio de Cesarea pero aunque existe mucha documentación sobre su figura no está centrada en su papel pastoral al frente de la iglesia de Córdoba sino en la gran influencia que alcanzó en una iglesia cada vez más universal pero sin duda debió ser la personalidad más descoyante de nuestra ciudad en la primera mitad del siglo IV y debemos suponer que su papel de consejero personal del emperador Constantino su prestigio en el seno de la iglesia y su infatigable actividad conciliar frente a las herejías contribuirían a proyectar una imagen positiva de su ciudad conservándose memoria de la pujanza que había tenido en tiempos pasados pero no es mucho lo que sabemos sobre su persona desconocemos la fecha de su nacimiento quizá en torno al 256 después de Cristo ninguna fuente asegura que viera la primera luz en Córdoba pero casi con seguridad debió ser su cuna ya que entonces era habitual que los obispos fuesen elegidos en el seno de la comunidad y entre los miembros del clero local y aunque apenas sabemos nada de su familia y las conexiones que pudo tener con las altas esferas del régimen imperial el hecho de que llegara a ser consejero personal del emperador Constantino hace factible que perteneciera a una familia con antecedentes en los más altos estamentos sociales y de buena posición económica alguien como Osio que se relacionó con emperadores y obispos y fue protagonista destacado en diversos sínodos sin duda tuvo que tener una gran cultura indudables cualidades retóricas y gran capacidad de persuasión así mismo tendría formación teológica también estudios de filosofía y conocimiento de los autores griegos todo ello le dio notable autoridad en los concilios unido al respeto que suscitaban su ancianidad y experiencia y casi podríamos asegurar que habría leído con atención y respeto a Seneca como es bien sabido Osio alcanzó auténtica fama por el importante papel como consejero en asuntos religiosos pero con claras implicaciones políticas que ejerció junto a Constantino es posible que ya antes del edicto de Milán estuviera actuando como tal e influyendo en alguna de las más trascendentales decisiones del emperador aunque no deja de resultar sorprendente dicha elección que no sabemos cuándo y dónde tuvo lugar ni tampoco los motivos el papel que ejerció junto a Constantino que le obligó además a viajar incansablemente por todo el imperio determinó sus largas ausencias de la diócesis cordobesa cuya gestión debió dejar en manos de presbíteros de su confianza así Juliano quien la acompañó al sinodo de Elvira y como ardiente defensor de la ortodoxia católica Osio asistió a importantes concilios directamente relacionados con una candente cuestión que provocó profundas heridas dentro de la iglesia las herejías el cristianismo post apostólico no tuvo una ortodoxia claramente formulada las verdades de fe recogidas en el credo católico lo mismo que el canon de las escrituras tardaron un tiempo en formularse pero el reconocimiento de la iglesia por Constantino la paulatina consolidación del cristianismo como religión oficial con proyección universal requerían garantizar su unidad en las más trascendentales formulaciones teológicas ofreciendo un corpus doctrinal reconocido desde todas las instancias eclesiásticas para empezar definir la propia naturaleza de Jesucristo pero ese proceso estuvo rodeado de fuertes controversias todas las corrientes de opinión creían encontrar apoyo en las sagradas escrituras cuando brilló más la figura de Osio fue con relación a la hergía a Riana surgida en Alejandría que negaba que Jesucristo fuera igual en sustancia al Padre no reconociendo por tanto su divinidad para frenar su avance se convocó un gran concilio en Nicea Asia Menor el año 325 Osio tuvo un papel destacado en la redacción de sus cánones como es sabido allí se definió el credo católico en tan importante cuestión teológica la divinidad de Cristo y su formulación fue impuesta institucionalmente no sólo por la iglesia sino por la propia autoridad imperial dando Constantino carta de legalidad a las disposiciones conciliares Foto no sabemos con certeza si tras finalizar dicho sínodo Osio retornó a Córdoba algunos de sus biógrafos lo afirman lo único cierto es que desde ese momento desaparece de la escena pública mientras tanto la pugna entre los partidarios de la ortodoxia católica y los arrianos continuó implicando a la propia autoridad imperial posteriormente constatamos la presencia de nuestro obispo en los concilios de Sirmio y Sérdica en este último sínodo que significó la reacción de los arrianos contra las disposiciones de Nicea Osio sufrió un cruel acoso incluso por parte del emperador Constancio II hijo de Constantino para que ajurara de su fe católica que con tanta firmeza había defendido y firmara la profesión de fe arriana varias fuentes señalan que acabó cediendo lo que no podría extrañar en un hombre ya débil y anciano nunca se ha levantado la losa que pesa sobre su fama e imagen por esa supuesta abdicación ello lo ha convertido en figura controvertida pero Córdoba mantiene su memoria en su callejero y en un expresivo monumento foto entre otros recuerdos la impronta arqueológica paleocristiana el desarrollo de la naciente comunidad cristiana de Córdoba en los siglos finales del imperio romano nos ha dejado una importante huella arqueológica ello guarda directa relación con las transformaciones experimentadas por la fisonomía de la ciudad lo que ha venido en llamarse la cristianización de su topografía un proceso que implicó cambios decisivos en la funcionalidad de los espacios urbanos desde el siglo III se fue abandonando el mantenimiento de los antiguos edificios públicos algunos se convirtieron en cantera de materiales de construcción reaprovechados incluso en nuevos complejos monumentales como el que en época constantiniana se fue erigiendo en cercadilla esa situación de abandono afectó obviamente a los viejos santuarios paganos pero pese al abandono edilicio que se documenta arqueológicamente ese paisaje urbano a primera vista decadente que ofrece la Córdoba de los siglos IV-V y lo mismo se constata en otras ciudades de España no se entiende en la investigación actual como exponente de una ciudad en ruina se enfoca más bien como propio de una urbe que fue sufriendo notables modificaciones en su fisonomía monumental al compás de los cambios políticos sociales económicos y culturales que fue experimentando el imperio con la consolidación del cristianismo ello significó la transformación de la vieja ciudad pagana en una nueva kívitas cristiana que tomaba como modelos a Roma Constantinopla y Jerusalén el surgimiento de una aristocracia cristiana cordobesa que fue reemplazando a la pagana debió jugar en ello un decisivo papel al invertir parte de sus fortunas en dicho desarrollo monumental a lo que hay que sumar la fuerza económica de la iglesia sobre todo en las sedes episcopales más importantes así Córdoba ello fue consecuencia de algunas leyes de Constantino que le transfirieron bienes patrimoniales de los antiguos templos paganos muchos de los cuales acabaron transformándose en iglesias pero también de las donaciones de muchos fieles ricos de la nueva élite cristiana algunos edificios cristianos que fueron surgiendo en los suburbios e intramuros de Córdoba son mencionados en las fuentes literarias aunque de época muy posterior visigodas musulmanas o bozárabes el problema es que la información que aportan no ha podido ser confirmada arqueológicamente el registro material que nos ha llegado de aquella primera arquitectura cristiana es mucho menos espectacular que el de la previa etapa romana y la posterior visigoda buena parte de la huella arqueológica paleocristiana está relacionada con el culto a los mártires cuya popularidad se fue extendiendo desde el siglo IV la atracción ejercida por su figura hizo que se fuera creando una auténtica mitología martirial el cristianismo los consideró modelos de fe y virtudes heroicas todo ello no dejaba de tener conexiones con ciertos aspectos del paganismo donde tradicionalmente se había reverenciado la memoria de los antepasados recordándose sus aniversarios y visitando sus tumbas y donde latían viejas creencias romanas así la veneración del cliente hacia su patrono además los mártires pasaron a ejercer el patronazgo de cada ciudad como lo habían hecho en el pasado los dioses y héroes paganos sumándose la creencia no desconectada de antiguas supersticiones en la eficacia de sus milagrosas intervenciones sobrenaturales el auge alcanzado por el culto a los mártires debió mucho al poeta cristiano Prudencio segunda mitad del siglo IV quien escribió una obra llamada Peristefanon o libro de las coronas de los mártires con la intención de que sus composiciones ageográficas fuesen recitadas cada año por los fieles ante sus tumbas con ocasión de sus fiestas a modo de panegírico tales himnos a los mártires tenían como finalidad ensalfar a los nuevos paladines del cristianismo proponiéndolos como modelo de sublimen virtudes quizá algunas de tales composiciones debieron integrarse en las ceremonias litúrgicas celebradas por aquella primera comunidad cristiana cordobesa de hecho Prudencio alude en su obra aunque de forma escueta a cinco mártires cordobeses víctimas de la persecución de Diocleciano que figuraban en el santoral local en época visigoda sanacisclo sanfoilo y los llamados tres santos o tres coronas Fausto Genaro y Marciano es posible que conociera las pasiones o acta mártirum que narraban los procesos y condenas sufridos por muchos mártires por obra de las autoridades paganas pero la información que aporta Prudencio sobre los mártires de la tetrarquía no está contrastada por otras fuentes históricas contemporáneas de hecho la crítica histórica es hoy muy escéptica sobre la credibilidad de algunas pasiones que además fueron redactadas en tiempos posteriores a los hechos que narran muchas son relatos novelados con un propósito esencialmente ageográfico ninguna aporta fechas concretas de los martirios ni los magistrados romanos que se citan pueden ser identificados documentalmente el fondo histórico que pudieron tener queda desvirtuado por su finalidad laudatoria aunque también es cierto que en Córdoba la presión sufrida por la comunidad cristiana a inicios del siglo cuarto pudo ser más fuerte que en otros lugares a fin de cuentas aquí radicaba la sede del gobierno provincial de la Bética quizá más predispuesto que las autoridades locales a hacer cumplir los edictos persecutorios que le llegaban de la autoridad imperial cuando la tradición local fue concretando los lugares donde habían sido ejecutados aquellos primitivos mártires cordobeses se les rindió culto erigiéndose basílicas o martiria en su memoria de las que han quedado referencias en fuentes literarias posteriores pero también algunos vestigios arquitectónicos soportes pilares basas canceles capiteles etcétera entre ellos materiales reaprovechados de edificios paganos derruidos también los fieles adoptaron sus nombres se dio culto a sus reliquias se creía en sus milagros curativos otra herencia pagana sin duda en cualquier caso la veneración hacia aquellos primeros mártires cordobeses estaba arraigada ya en la Córdoba visigoda en tales edificios eclesiales que se fueron configurando aquella topografía cristiana de Córdoba sería donde la comunidad cristiana se reuniría periódicamente para sus actos litúrgicos y sus fiestas pues no eran como los templos paganos un lugar para albergar la estatua de la divinidad teniendo lugar los actos de culto en el exterior por ello debemos preguntarnos brevemente cuáles eran entonces las principales celebraciones cristianas estamos ante manifestaciones sacramentales y litúrgicas que cuando la nueva fe pudo desarrollarse en libertad desde el edicto de milán ya se habían consolidado tiempo atrás la más importante era la fiesta de la pascua o fiesta de la salvación más que las conmemoraciones históricas de la vida de cristo lo prioritario en la pascua era lo sacramental su celebración en la noche del sábado santo culminaba un periodo de cuaresma cuyos primeros testimonios corresponden al siglo cuarto ayunos oraciones plegarias y la celebración de la eucaristía formaban parte de la liturgia festiva presidida por el obispo también esa noche el obispo impartía el bautismo a los catecúmenos adultos para que así participaran de la resurrección de cristo que marcaba el paso de la oscuridad a la luz se hacía por inmersión pronunciándose los tres nombres de la santísima trinidad en cuanto a la eucaristía también denominada fracción del pan y la cena del señor tenía lugar habitualmente en domingo el centro de la celebración era el altar como en el templo pagano o judío se impartía un sermón se hacían lecturas de los profetas y los evangelios y se realizaba una colecta para atender a los necesitados no faltaba una oración para pedir por la comunidad por la humanidad e incluso por aquellas mismas autoridades paganas que a veces les perseguían y una vez consagrados el pan y el vino los diáconos los repartían y lo llevaban a enfermos y moribundos ahora retornemos a la parca imagen arqueológica de Córdoba que nos ha quedado de aquellos tiempos apenas sabemos de la arquitectura civil algo más de la eclesiástica si tenemos más información sobre el mundo funerario concretamente sobre las necrópolis paleocristianas que fueron surgiendo en los arrabales de la ciudad como los primeros cementerios cristianos de Roma que se desarrollaron en las zonas extramuros a partir del siglo segundo después de Cristo ubicándose donde estaban desde antes las necrópolis paganas por ello no es fácil diferenciar los enterramientos de una u otra índole el cristianismo además adoptó el rito de la inhumación que fue el que acabó extendiéndose por todo el mundo romano un proceso similar se ha constatado en Córdoba las necrópolis paleocristianas estuvieron donde en siglos anteriores habían estado las paganas coexistiendo un tiempo ambas así fue hasta finales del siglo III aunque la expansión de la inhumación que requería más espacio para enterrar hizo necesario ampliar las áreas funerarias tradicionales en detrimento de las instalaciones industriales y núcleos de habitación viki desarrollados extramuros o bien aprovechar otras áreas con tal finalidad hay que considerar también otro hecho significativo fue sobre todo a partir del siglo V y más aún en las dos centurias siguientes cuando los nuevos espacios funerarios cordobeses se fueron concentrando alrededor de las iglesias dedicadas al culto de los mártires las cuales estuvieron situadas en los suburbios allí donde habrían sufrido la muerte en tiempos pre-constantinianos pues las condenas debían ejecutarse fuera del ámbito urbano tales lugares se sacralizaron extendiéndose igualmente la costumbre de enterrarse bajo su amparo allí donde se conservaban sus reliquias y como al haber pasado mucho tiempo se había olvidado el día en que los mártires fueron ejecutados se escogió para conmemorarlos el día en que se consagró su santuario la investigación arqueológica ha ido localizando donde estuvieron ubicadas las necrópolis paleocristianas de nuestra ciudad a partir de los vestigios de mausoleos y tumbas monumentales urnas funerarias sarcófagos y epitafios pero no sabemos dónde fueron exactamente ajusticiados los mártires cordobeses cuyo recuerdo conservó la tradición así como el exacto emplazamiento de las iglesias que se le dedicaron y que son mencionadas en fuentes literarias pero muy posteriores el problema es que los posibles restos materiales de la ornamentación arquitectónica que los posibles que pudieron tener tales edificios y también restos de su mobiliario litúrgico han aparecido fuera de contexto por autores árabes sabemos que muchos de ellos fueron destruidos a raíz de la invasión islámica del 711 me referiré brevemente a ciertos testimonios arqueológicos sabemos que el ritual funerario cristiano adoptó muchas formalidades del pagano duelo lavado del cuerpo unción con aceites perfumados incluso la celebración de banquetes conmemorando al difunto tales supervivencias paganas también se observa en los epitafios cristianos que utilizan a veces fórmulas funerarias paganas pero vemos como progresivamente los epitafios cristianos van introduciendo fórmulas propias que se han perpetuado por ejemplo calificar al difunto como famulus famula dei famulus famula christi siervos siervas de dios o de cristo o bien utilizar algunas que seguimos usando hoy como receptus impache re quesit impache descansó en paz acompañando al nombre del difunto y la fecha de fallecimiento asimismo nos muestran la adopción como nomástica personal de los nombres de los mártires fotos símbolos o expresiones cristianas en los epitafios paleocristianos siguiente también algunos ladrillos con decoración con molde procedente de anónimas construcciones reproducen símbolos referentes a la salvación y la vida eterna el crismón o anagrama de cristo alfa y omega delfines palomas cráteras con pavos reales pudieron usarse en la decoración de paredes o techumbres de edificios religiosos o como cubrimiento de tumbas en cualquier caso confirman como la comunidad cristiana de córdoba se fue afirmando en aquellos tiempos expresándose con sus propios códigos semánticos e iconográficos siguiente finalmente tenemos los bellos sarcófagos paleocristianos testimonian la existencia en aquella córdoba de un sector social con suficiente capacidad económica para poder encargarlos ya que suponían altos costes de material incluso el mármol de carrara ejecución y especialmente transporte pues debían ser traídos desde italia y nos ofrecen un brillante panorama del arte paleocristiano siendo nuestra ciudad la que ofrece los mejores ejemplos dentro de la bética fechados en época constantiniana y realizados en talleres de roma en su confección se siguieron las modas imperantes en italia lo que interesa señalar ahora es que sus temas decorativos nos dicen mucho sobre la fe y expectativas vitales de aquella primitiva comunidad cristiana cordobesa pues encontramos episodios del antiguo y nuevo testamento alusivos a la salvación y resurrección recordemos la importancia de la celebración de la pascua o fiesta de la salvación entre aquellos primeros cristianos mañana hay otra conferencia que la va a impartir la directora del museo arqueológico doña maría dolores baena en la que muchos de estos testimonios arqueológicos de la primera cristiandad cordobesa que están en nuestro riquísimo museo serán analizados para ir terminando durante varios siglos el cristianismo sufrió episodios puntuales de persecución por parte de la autoridad imperial y también la hostilidad de gran parte del mundo pagano en momentos de crisis a los que he hecho referencia fue el chivo expiatorio sobre el que descargar las tensiones ansiedades e incertidumbres de una sociedad cuyas expectativas vitales no franqueaban la frontera de la muerte más allá de la cual sólo había oscuridad y resulta evidente que algunas de sus manifestaciones debían resultar inaceptables cuando no claramente incomprensibles para la sociedad pagana difícilmente podía entenderse aquello que había anunciado Cristo mi reino no es de este mundo y efectivamente como consignó el anónimo autor de la epístola de Ocneto los cristianos no se consideraban de este mundo pero estaban en él y ese mundo pagano en el que se desenvolvían con dificultades y penalidades desasacaba su secretismo les acusaba de conspirar contra el Estado y hasta les condenaba por su ateísmo al entender que ofendían a sus dioses no se comprendía que sus fieles estuvieran dispuestos hasta a dar la vida por su fe aunque también desde los mismos ámbitos paganos no dejó de admirarse la valentía con que la defendían pero resulta incuestionable creo que esto es importante resaltarlo que la misma exclusividad de sus creencias acabó siendo su fuerza y la razón de su triunfo como hemos visto en la Roma imperial acabó existiendo demasiada oferta religiosa admitida desde el poder pero esa tolerancia pagana por ejemplo hacia las diversas religiones orientales no ofrecía realmente nada nuevo para abrirse camino y brindar a aquella sociedad lastimada algo verdaderamente innovador y atractivo los cristianos debían mantenerse firmes en sus convicciones no podían hacer confesiones y transigir con el poder por ejemplo en el caso del culto imperial ello hubiera acabado convirtiendo al cristianismo en una religión más y ya había muchas parece cierto que en épocas de angustia suelen triunfar las creencias más absolutas sobre todo cuando no hacen distinciones sociales y están abiertas a todos en aquel paisaje de crisis del imperio pagano que debemos entender más bien como transformación una flamante religión en ascenso el cristianismo empezaría a abrirse paso aportando una nueva identidad ideológica que podía realimentar las bases políticas y sociales del viejo estado romano que la doctrina evangélica con su nuevo enfoque de la dignidad humana de las relaciones sociales de la justicia aportando una nueva escala de valores podía ser esa opción de futuro que inyectara nueva sabia a aquella agitada sociedad de cuya ansiedad vital participaban lo mismo paganos que cristianos eso lo vio claro Constantino hoy día veinte siglos después nada queda de aquella variopinta oferta religiosa pagana ya sólo es tema para los libros de historia por el contrario el cristianismo prevalece con fuerza en nuestro mundo actual no sin haber superado otros difíciles avatares a lo largo de su existencia y como hemos visto sus creencias manifestaciones de culto y expresiones litúrgicas tal como las vivimos hoy nos permiten establecer una conexión ideológica pero también sentimental entre nosotros y aquellas generaciones de cordobeses que conocieron la llegada de la fe cristiana a nuestra ciudad en tiempos ya muy lejanos supongo que esta Córdoba en púrpura 2021 que inauguramos hoy contribuye también a consolidar ese vínculo muchas gracias ¿alguna pregunta? me quedaba un poco la duda parece como que la primera comunidad cristiana de Córdoba está viviendo sus peores momentos a finales del siglo tercero principios del siglo cuarto y que sin embargo justo cuando en el momento de Constantino y con la figura de Osio justamente aparece como una comunidad muy consolidada o por lo menos a nivel casi casi diríamos internacional con esa relación que tuvo el obispo Osio con el propio Constantino su participación en los concilios etcétera entonces eso es un poco así quiero decir a partir de Osio podemos entender que el cristianismo en Córdoba esa comunidad ha seguido con un nivel de consolidación cada vez mayor o el siglo cuarto y esas otras dificultades que llegan en la época de Juliano y de pueden haber repercutido en la propia comunidad quiero decir la visión ahora mismo un poco histórica que podemos ofrecer es la de una comunidad con dificultades al principio y que a partir de la figura de Osio y del edicto de Milán supera esas dificultades y se convierte en una comunidad pujante o una comunidad que no que no consigue esa estabilidad hasta más adelante vamos a ver aquí varios puntos que tocar la primera cuestión que es un misterio no lo sabemos es como un obispo de Córdoba se transforma en el consejero personal de un emperador que va a facilitar el ascenso del cristianismo no lo sabemos ni cómo ni por qué ni cuándo cuando aparece Osio por primera vez es en el concilio del Vira que es un concilio digamos nacional y también hay dudas sobre exactamente qué papel tuvo en aquel concilio pero cuando reaparece en las fuentes ya lo vemos colocado al lado de Constantino e influyendo en algunas de sus decisiones cuando ocurre donde empieza digamos ese feeling entre el emperador y Osio no se sabe la segunda cuestión a tener en cuenta y esto es importante es que en contra de lo que suele repetirse porque se habrán dado cuenta a través de lo que he tratado de exponerles que muchas de las imágenes sobre el desarrollo del cristianismo su lucha por la supervivencia a lo largo de los primeros siglos pues se contradicen totalmente la visión que por ejemplo ha dado el cine de esas primeras comunidades cristianas y los martirios y las transoliciones pero lo que yo quiero resaltar ahora es que el edicto de Milán que por cierto aunque se repite y yo lo he dicho hoy así para no complicar las cosas es un edicto que no parte de Constantino parte de un coemperador es decir alguien que co-gobierna con él de acuerdo con el sistema tetrárquico creado por Diocleciano pero con el que acabará enfrentándose el Higinio entonces el edicto de Milán en contra de lo que muchas veces se dice es que Constantino hizo al cristianismo religión oficial del Estado no no eso solamente fue así muchos años después a partir del emperador hispano Teodosio 390 que había pasado Constantino y sus inmediatos herederos son de su familia Constantino lo que hizo fue insertar al cristianismo oficialmente en un mundo donde muchas religiones habían podido desarrollarse y expresarse libremente hasta entonces pero cuanto Constantino da este paso la administración del Estado romano sigue en gran parte en manos de la misma aristocracia pagana siempre y en el ejército lo mismo a pesar de que en la administración del Estado y en el ejército ya había muchos cristianos pero ese avance del cristianismo impulsado evidentemente por el apoyo que le da Constantino por el apoyo decidido desde arriba tiene que coexistir durante cierto tiempo con lo que podríamos llamar la supervivencia del paganismo por decirlo así es decir un Estado en el que todavía hay una aristocracia con poder una aristocracia pagana en donde movimientos filosóficos como el neoplatonismo están en confrontación con el cristianismo que al mismo tiempo también tiene complejos problemas para definirse como algo diferente a lo que son las religiones orientales que ofrecen también expectativas muy similares a las que ofrece el cristianismo esas inscripciones que ustedes han visto al principio son inscripciones erigidas aquí en el foro de Córdoba por magistrados del Estado Romano en plena época de un emperador cristiano constantino pero esos magistrados probablemente eran paganos incluso una prueba evidente de la resistencia digamos pagana al camino cada vez más fácil que la dinastía constantiniana había abierto al cristianismo es precisamente la reacción de Juliano el apóstata que ocurre pocos años después y que pertenecía que pertenecía al 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 mismo digamos círculo familiar círculo familiar que Constantino es decir que el cristianismo y el paganismo vivieron durante gran parte del siglo cuarto en tensión tuvo que llegar Teodosio para abolir los cultos paganos decretar el cierre de los templos y prohibir los sacrificios y a partir de entonces lo peligroso no fue como unos decenios antes ser cristiano lo que empezó a ser peligroso fue continuar siendo pagano les voy a recordar simplemente un detalle se dice se cuentan las crónicas que Juliano el apóstata fueron me parece que tres años escasos como emperador dicen las crónicas que las últimas palabras al morir fueron me has vencido Galileo y se refería a Jesús de Nazaret es decir lo que había tratado de hacer Juliano y la reacción del paganismo y ese Galileo lo indica digamos con mucha intención era volver a reducir al cristianismo a sus orígenes una fe local que surge en un grupo étnica y religiosamente en antítesis con los griegos y en antítesis con el mundo pagano romano que se había ido propagando que se había ido extendiendo que había ido ganando posiciones a partir de aquella Galilea que como decía San Pedro en Hechos de los Apóstoles la cosa empezó allí es como si Juliano hubiera querido empeñarse en arrinconar al cristianismo en sus raíces judías no admitiendo que esa religión hubiera ido ganando todo lo que en la sociedad romana había ganado en los decenios anteriores realmente realmente cuando digamos el cambio de decorado es radical a partir de Teodosio las medidas de Teodosio ya son radicales en contra del paganismo pero la propia dinastía constantiniana tuvo que mantener un ten con ten es que miren los ritos los ritos con los que se funda Constantinopla la nueva capital del imperio creada por Constantino son ritos paganos son ritos paganos y a Constantino se le erigen un emperador cristiano epígrafes honoríficos utilizando los mismos formulismos que se habían utilizado tradicionalmente a la hora de honrar al emperador la inflexión viene con Teodosio hay otras muchas cosas evidentemente que podríamos contar y hay también algunos detalles que he dejado fuera de la conferencia y que también afectan a Córdoba por ejemplo que Córdoba fue probablemente uno de los primeros focos de otra herejía que era el prisilianismo que era digamos una especie de fundamentalismo cristiano fíjense que trataba de devolver al cristianismo sus raíces más puras de la época apostólica pero vuelvo a lo que les decía al principio la información concreta que tenemos sobre la primera comunidad cristiana cordobesa no va más allá en las fuentes literarias de lo que yo he podido contarles y muchas de esas fuentes literarias como les he dicho son muy posteriores y los historiadores las ponen muchas veces en cuestión bueno pues de nuevo muchísimas gracias por su atención gracias aplausos 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 gracias Gracias.